Haber organizado regiones para el desarrollo económico y productivo de la provincia nos dio otro orden y desde ese otro orden una demanda de equipamiento, tractores, pozos de agua y tenemos camiones, cisternas también. Así que bueno, muy contentos de ir avanzando. También se han entregado cheques con fondos de más de un millón de pesos como primera etapa para proyectos de riego. Así que creemos que este es el camino. Nosotros tenemos con nuestros pequeños productores mucho más potencial que el que hay ahora. Así que bueno, sabemos que es complicada la tarea de ellos, que muchas veces no cuentan con el acompañamiento del gobierno, pero nosotros el año pasado que venimos al lado de los productores, saben ellos que mes a mes, semestre a semestre vamos a ir avanzando, vamos a ir mejorando. Ya estamos reparando uno de los mejores camiones del país para perforar pozos de agua. Así que yo creo que en agosto ya lo vamos a tener en marcha para trabajar. Así que bueno, muy contentos de ir avanzando con fondos de ProSAP, Pisear, fondos provinciales, regalías, que como digo también modificamos el esquema, le estamos pagando actualizadas las regalías a todos los pueblos, pero para que compren equipamiento para la producción.